Llevo el sol de equipaje de mano, me vine sin pensarlo demasiado Te imagino ahí despidiéndome y se me coge un pellico que aprieta Llevo la sonrisa forzada y el alma un poquito en alerta ¿Por qué derribaron mis botes que de flotan de mar abierta? Si me olvidas vivirás tranquilo, tendrás planes y proyecciones Si me olvidas no habrá remolinos y altibajos de emociones Porque el momento de encontrarnos, llevo en plena tormenta Y aunque mis velas me buscaban, mi dirección estaba quieta Y si me olvidas vivirás tranquilo, tendrás planes y proyecciones Si me olvidas no habrá remolinos Llevo la maleta cargada de libros para no pensarte Que dicen que cuando te observas realmente no es lo que te sale Necesito sudarte, como se suda un día de verano Como el abrigo que llega a gobiarte cuando no consigues desabrocharlo Y si me olvidas vivirás tranquilo, tendrás planes y proyecciones Si me olvidas no habrá remolinos y altibajos de emociones Porque el momento de encontrarnos, llevo en plena tormenta Y aunque mis velas me buscaban, mi dirección estaba quieta Y si me olvidas vivirás tranquilo, tendrás planes y proyecciones Si me olvidas no habrá remolinos y altibajos de emociones Porque el momento de encontrarnos, llevo en plena tormenta Y aunque mis velas me buscaban, mi dirección estaba quieta Y si me olvidas vivirás tranquilo Porque el momento de encontrarnos, llevo en plena tormenta Y aunque mis velas me buscaban, mi dirección estaba quieta Y si me olvidas vivirás tranquilo Y si me olvidas vivirás tranquilo